Kitty Cats ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! Hagamos ejercicio Los gatitos visitaron a la abuela el fin de semana ¡Despierten mis gatitos! Es hora de levantarse y disfrutar este hermoso día Queremos quedarnos un poco más en la cama Sí, no tengo energía para levantarme Vamos gatitos, acompáñenme a hacer mis ejercicios matutinos Se sentirán con mucha energía y más fuertes que nunca Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡Ejercicio! Solo las abuelas y los abuelos necesitan ejercicio Somos unos gatitos El ejercicio es bueno para gatos de todas las edades Porque ayuda a que te sientas fuerte y con energía Yo ya soy muy fuerte Solo miren esto Sí, eres un gran atleta Si no quieren hacer ejercicio, está bien Pero al menos deben comer su avena en el desayuno, mis pequeños Porque eso les dará energía para todo el día Eso significa que si comemos avena, seremos fuertes Sí, y sin tener que hacer nada de ejercicio Genial Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau Los gatitos comieron su avena y salieron a jugar Yo iré por él Estoy muy cansado Yo lo bajaré ¿Cómo se supone que lo bajaremos de ahí? Ah, podríamos usar una rama para bajarlo ¿Pero qué pasa si lo rompes? Podríamos usar unos resortes para saltar muy alto y así bajarlo ¿Y si tú también te hubieras atrapado? ¿Entonces tendríamos que bajarte del árbol también? Tal vez podríamos llamar al papá de Dardo Si viene en su camión de bomberos, podemos usar la escalera para bajar el helicóptero ¡Ey! ¡Ahí arriba! No podemos distraer a los bomberos de cosas más importantes Ya sabes, como incendios y esas cosas Supongo que tendremos que trepar el árbol nosotros mismos para bajar el helicóptero Pero los gatitos no eran lo suficientemente fuertes para trepar el árbol Nunca vamos a poder bajar nuestro helicóptero ¡Ah! El viejo problema del helicóptero en el árbol Vamos a recuperarlo Abuela, esto fue increíble Parecías una super gata o algo así No hay nada super en esto Todo es gracias a mis ejercicios Quiero ser tan fuerte como la abuela Sí, yo también Tengo una gran idea ¡Oh! 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 ¡Mi delantal! ¡Lo tengo! ¡Oigan! ¡Sí lo atrapé! Mamá y papá fueron a visitar a la abuela y a los gatitos Vaya, Pudín, pareces todo un gatito superhéroe Solo ha pasado un día y la abuela ya convirtió a nuestros gatitos en unos atletas Hola, gatitos Y hola, a ti también Todo gracias a los ejercicios de la abuela De hecho, siento que yo también podría hacer ejercicio Me duele un poco la espalda después de conducir tanto En ese caso, ¿por qué no hacemos algunos ejercicios todos juntos? ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau Por cierto, cada vez que celebran mi guau, mi guau, hacen un gran ejercicio Ahora, los kitty cats siempre hacen sus ejercicios matutinos Y su celebración es una fantástica forma de ejercitar sus brazos La dulce verdad Un día, los gatitos fueron con sus padres a un festival Donde papá iba a mostrar sus deliciosas galletas Este es el lugar perfecto Al parecer, quien haya preparado los mejores bocadillos ganará una insignia muy especial Sí, y preparé unas deliciosas galletas que sorprenderán a todos ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau Esta es una de las deliciosas galletas que van a sorprender a todos ¡Así es! Yo la llamo la galleta mágica ¡Adelante, pruébenla! Ya verán por qué ¡Es deliciosa! ¡Pues gracias! ¿Lo ven? Son mágicas porque no importa cómo se ven Ustedes vayan a recorrer el festival y nosotros ordenaremos todo ¡Sólo no se alejen mucho, niños! Mientras los gatitos paseaban por el festival, empezaron a sentirse nerviosos porque los otros bocadillos se veían más deliciosos que los de papá ¡No está mal, pero las galletas de papá son mejores! Pero nadie va a anotar las galletas con todos esos hermosos pasteles alrededor ¡Pretzels! ¡Pretzels de todos los sabores! ¡Pretzels de manzana, damasco y miel, calientes y muy frescos! ¡Ya sé! ¡Tenemos que decirles a todos que las galletas son deliciosas! Los gatitos querían ayudar a papá, así que hicieron carteles para anunciar sus deliciosas galletas ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Vengan a probar unas ricas galletas! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Proben las galletas de papá! ¡Claro que lo haremos! Pero primero quiero probar unas mariposas de azúcar porque son muy hermosas ¡Y yo quiero una paleta en forma de estrella! ¡Y pasteles rellenos de crema! ¡Realmente se ven increíbles, ¿no creen? ¡Démonos prisa antes de que se acaben! Creo que nunca probarán las galletas de papá si comen eso ¡Sé cómo llamar su atención! ¡Oigan! ¿Quieren experimentar algo súper increíble? ¿Ah? ¿Dijiste algo súper increíble? ¡Es una galleta mágica! ¡Una sola galleta es tan increíble como volar en el cielo! ¡Sólo una galleta es tan hermosa como mirar fuegos artificiales! ¡Sólo una galleta es tan emocionante como montar un delfín! ¡Ja, ja, ja! ¡La galleta mágica de los Kill Cats! ¡Pruébenla ahora! ¡Oh, wow! ¡Queremos una galleta! Oigan, mi galleta no funciona. Sigo en el suelo cuando debería estar volando. Sí, y yo no puedo ver ningún fuego artificial. ¿Dónde está la tiara que desee? Nos prometieron magia, pero todo lo que dijeron sobre estas galletas fue mentira. ¿Creían que mis galletas realmente eran mágicas? Bueno, dijimos algunas cosas solo para interesarlos. Y no probaron las galletas y se fueron. Bueno, por supuesto que no. Están enojados porque no experimentaron los milagros que estaban esperando. Sí, creo que no debimos haber dicho que tus galletas eran realmente mágicas. Pero tus galletas se ven tan comunes por fuera que no sabemos cómo explicar lo increíbles que son. ¡Tengo una gran idea! Podemos decir la verdad acerca de lo deliciosas que son las galletas mágicas, pero de una forma extraordinaria. Comunes y corrientes, puede que se vean. Pero un mordisco, dale y te fascinarán. Ven y prueba. Son las mejores. No las ignores. Te van a sorprender. Terminemos con esto. Estas galletas están realmente deliciosas. La insignia del mejor cocinero es suya. Todas las pastelerías de la ciudad deberían vender sus galletas. ¡Son fantásticas! ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Y así es como los gatitos descubrieron cómo decirles a todos la dulce verdad sobre las increíbles y deliciosas galletas de papá. Domingo. Un domingo por la mañana, mamá se preparaba para ir al gimnasio y Cookie, Candy y Pudding se quedarían en casa con papá. Me voy a mi clase de ejercicios. Diviértete, cariño. Yo me encargaré de los gatitos. ¿Estarán bien sin mí? Estaremos bien, mamá. Sí, nunca nos aburrimos con papá. Sí, en eso tienes razón. Adiós, mis pequeños. ¡Papá! ¡Papá! ¡Juguemos a las muñecas! Oye, papá, juguemos ajedrez. ¡Y a los dardos! Está bien, bellos hijos. Jugaremos a las muñecas, al ajedrez y a los dardos. ¡Hurra! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¿Dónde estaba papá? ¡Vamos! ¿Vas a jugar con nosotros? Sí, ya voy, mis hermosos hijos. Este es el plan. Mi muñeca tiene que probarse todos estos vestidos nuevos. Y mira, aquí tengo el tablero de ajedrez. Seré el blanco. Yo los dardos magnéticos. Aquí tienes papás, usted en el tablero. Esto era muy divertido. ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Hurra! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Papá se fue a la ciudad de los sueños! Y estos lindos gatitos dejaron que su papá disfrutara de una muy merecida siesta. O algo así. ¡Es hora de levantarse! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas, cosquillas! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas! Podríamos despertarlo lanzándole un poco de agua. Pero, Pudding, si lo mojamos podría respirarse. Bueno, podríamos encontrar algo muy grande y súper ruidoso y ponerlo junto a él. ¡Papá! Pero, Cookie, eso podría darle un gran susto. Entonces, ¿cómo lo despertamos? ¿Y si no lo despertamos? ¿Por qué no somos buenos con él y lo dejamos descansar? Cuando despierte, tendrá mucha más energía para jugar con nosotros. ¡Qué gran idea! ¡Shh! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Ah, buenas noches. ¿Crees que ya descansó lo suficiente? ¡Oh, no! ¿Y ahora? Bueno, supongo que sí. No estoy muy segura. Entonces, ¿no deberíamos despertarlo? Retrocedan. Yo me encargo. Hola. Si preguntan, estoy haciendo una inspección de caramelos. Ah, es hora de la siesta. Tengo una gran idea. Cuando mamá me canta una canción de cuna, descanso mucho mejor. ¿Y si le cantamos una? No hagan ruido, papá, duerme aquí. Por favor, él es feliz. Está cansado, no da más. Cuando despierte, jugará. Vaya. Veo que jugar con papá no fue para nada aburrido. Despierten, mis gatitos dormilones. Llegó mamá. Ah, estoy 100% despierto y listo para divertirme. Oigan, levántense, niños. Ah, podemos dormir un poquito más. Después de todo, es domingo. Bueno, si eso quieren, sigan durmiendo. Mientras papá y yo nos divertimos afuera jugando con este disco volador. Oh, esto va a ser muy divertido. ¿Qué? Nos compraste un disco volador. ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Ya sea tomando una pequeña siesta o jugando juntos, el domingo es un día maravilloso para estar en familia. El programa de cocina. Una mañana, Cookie, Candy y Pudding se les abrió el apetito mientras veían uno de los programas de ejercicios de mamá. Es hora del desayuno, mis pequeños. Avena, ¿otra vez? Desayunamos, Avena, todos los días. Sí, ¿cómo más empezará a salir por mis oídos? La avena es buena para ustedes, mis pequeños. Ahora cómansela toda mientras voy a la tienda a comprar algo delicioso para después. Hola, ¿les gustaría comer comida deliciosa todo el tiempo? Comida tan rica que su familia se sentirá feliz. Entonces deben ver mi programa, Un gato en la cocina. ¡Guau! Chicos, ¿qué dicen si hacemos nuestro propio programa de cocina? Sí, y podríamos cocinar el desayuno más delicioso del mundo. ¡Y dárselo a mamá y a papá! ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los kitty cats sacaron todas sus comidas favoritas del refrigerador. ¿Qué deberíamos cocinar para el desayuno? ¿Qué tal si hacemos unos pasteles? Ah, con mermelada. Pero, para hacer pasteles necesitamos hacer la masa, estirarla y rellenarla. ¡Y no sabemos! ¡Guau! ¿Cómo hacerlo? En ese caso deberíamos hacer un budín de salsichas. Pero somos muy pequeños para usar el horno y no sabemos encenderlo. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Creo que la avena empieza a parecer una buena idea. Si no podemos cocinar, no deberíamos hacer un programa de cocina. O al menos, eso creo. ¡Tengo una gran idea! ¡Hagamos una ensalada! Lo único que debemos hacer es mezclar los ingredientes en un recipiente, ¿no? Los Kiddy Cats prepararon una ensalada con queso, pescado, crema, mermelada y frutas. ¡Oh! ¿Qué están haciendo mis pequeños? Mamá, estamos haciendo nuestro propio programa de cocina. ¡Y preparamos la ensalada más deliciosa de todo el mundo mundial! Llegas justo a tiempo para la parte en la que todos la probaremos. Interesante. Me asusta, pero es interesante. Papá se levantó justo a tiempo. ¡Hola! ¡Buenos días, familia! ¿Qué hay para desayunar? Un programa especial de cocina de nuestros gatitos. ¡Bienvenidos, queridos espectadores! ¡Disfruten nuestra ensalada hecha por los Kiddy Cats! ¡Suscríbete! ¡Bueno, no estuvo mal para hacer su primer intento, creo. Me pregunto qué comemos! ¡Bua! ¡Esto sabe horrible! ¡Bua! ¡Es peor que horrible! ¿Por qué nuestra ensalada sabe tan mal? Todos los ingredientes que usamos son deliciosos. Pescado, azúcar, crema, bananas. Pepinillos, salchichas, ketchup y mermelada. Y también un trozo de mi queso favorito. Una mezcla inusual, por así decirlo. Mezclar es bueno, pero lo más importante que deben recordar es usar ingredientes que vayan bien juntos. Como ven, si mezclan todo lo que les gusta, no siempre va a saber bien. Tengo una idea. ¿Por qué no desayunamos un saludable plato de avena? Sí, me encantaría un poco de avena. Sí, al parecer hacer tu propio programa de cocinar te abre el apetito. ¡Ajá! Traeré su avena en un santiamén. Solo me llevaré esto y... Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy preparé nuestra avena especial para cinco gatitos. Y aquí tengo un poco de mermelada, miel, pasas, nueces y frutas deshidratadas que pueden ponerle a su avena para que quede más deliciosa. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Gracias a mamá, la avena se convirtió en un desayuno muy sabroso y los Kiddy Cats pudieron preparar sus propios y deliciosos platos de avena. Jugando en la oscuridad Una noche, mamá y papá salieron a cenar y dejaron a los gatitos en casa con la abuela. ¿Abuela? ¿Quieres jugar con nosotros? Tengo que terminar de preparar la cena antes de poder ir a jugar, pequeños. Pero ustedes tres empiecen y me uniré cuando termine. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Las luces no encienden. ¿Aplaudí muy fuerte? ¡Ah! ¡Cookie Pudding! ¿Qué pasó? ¡Le temo a la oscuridad! ¿Por qué? ¡No hay nada que temer! Estabas con los ojos vendados mientras jugábamos. Y es igual a estar en la oscuridad. Pero llevar una venda en los ojos no es tan oscuro como la oscuridad. ¿Gatitos? ¿Dónde están? ¡Abuela! Al parecer se fue la luz en toda la casa, pero vamos a estar bien. Tenemos que ir al sótano a buscar unas linternas. ¡Pero ahí abajo está mucho más oscuro! ¿Y si esperamos aquí hasta que vuelva la luz? Pero si no vuelve en mucho tiempo, estaremos bien, gatitos, porque estaremos juntos todo el tiempo. Bueno, si tú lo dices. ¡Ah! 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 abajo. Yo no estoy para nada asustada. Y te diré por qué. Porque la oscuridad es nuestra amiga. Hay muchas cosas hermosas que no podríamos ver sin ella, como el hermoso brillo de la luz de las velas. Oh, las estrellas en el cielo. Esas cosas son maravillosas y solo se pueden ver en la oscuridad. No puedo ver las estrellas. Oh, wow. Y no olvidemos que es muy divertido jugar en la oscuridad, especialmente si tienes una linterna. Ven a ver esto, Candy. Mira, es un pato. Cuac, 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 cuac. Y esta es una montaña. Miren, y yo soy un auto. Y esta es una mariposa. Wow, me dio mucha hambre. Sí, a mí también. ¡La cena! Gatitos, me temo que olvidé terminar la cena con toda esta confusión. Veamos si podemos encontrar algo de comer por aquí, algo que no tengamos que cocinar. Encontré algo delicioso. Galletas. Y por aquí hay manzanas. Ya encontré zanahorias. La cena está servida. Oh, y miren, la luz también ha vuelto. Oh, no. Pero nos estábamos divirtiendo mucho en la oscuridad. Y no era nada aterrador. Esperen, se me acaba de ocurrir una gran idea. Podríamos jugar en la oscuridad todo el tiempo que queramos. ¡Genial! Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow, mi wow. Cielos, gatitos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se fue la electricidad? Sí. Se había ido, pero ya volvió. Y las apagamos porque la oscuridad es divertida. Vaya, Candy. ¿Ya no le tienes miedo a la oscuridad? Eso es maravilloso. Bien hecho. Vamos a la sala y disfruten de nuestro espectáculo de sombras. Y así es como Candy aprendió que no hay que tenerle miedo a la oscuridad. Y que jugar en la oscuridad puede ser muy divertido. La estación de bomberos. Un lindo día, los kitty cats jugaban con su camión de bomberos de juguete y sus cascos de bomberos. Mira, papá, su camión de bomberos es como el que tú conduces al trabajo todos los días. El papá de Dardo es bombero y conduce un camión de bomberos de verdad. Debe ser súper genial poder conducir un camión de bomberos y hacer sonar la sirena mientras todos te dejan pasar. Sí, y también usar esos lindos cascos. Y pasar los días haciendo todo tipo de cosas útiles y heroicas. Si quieren, ¿puedo hacer arreglos para que todos vayan a visitar la estación de bomberos alguna vez? ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Finalmente llegó el día del gran viaje a la estación de bomberos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, guau! Este camión de bomberos es exactamente igual al nuestro. ¡Excepto que es enorme! ¡Debe ser increíble conducirlo! Bueno, para ser honesto, Cookie, los bomberos tienen un trabajo muy difícil que requiere de mucho esfuerzo. Nuestro operador mira el mapa de la ciudad. ¡Buenos días! ¿Cómo están, pequeños? Si alguien activa una alarma de incendio, el mapa se iluminará, diciéndonos dónde es el incendio. ¡Ah! Es una pena que no haya alarmas en el mapa. Me encantaría poder apagar un incendio. Un incendio nunca es bueno. Lo mejor sería que ninguna de estas luces se encendiera. Los bomberos de verdad tienen que estar listos para la acción en cualquier momento. Es por eso que entrenamos duro todos los días. ¡Siganme! En primer lugar, un bombero debe estar en excelente condición física. En segundo lugar, los bomberos deben vestirse muy rápido, porque los incendios deben apagarse lo antes posible. Cookie, te vestiste muy rápido, pero ¿dónde está tu otro zapato? Candy, lograste vestirte por completo, pero lo hiciste demasiado lento. Esto es mucho más difícil de lo que pensé que sería. Todos debemos trabajar juntos a la perfección, y debemos saber lo que estamos haciendo para que no haya sorpresas desagradables. Ahora pudieron ver que ser un bombero es mucho más que conducir un gran camión y usar lindos cascos. Esto requiere de mucho entrenamiento. Creí que sería mucho más fácil ser un bombero. Sí, tienes que entrenar muy duro, y también apagar incendios aterradores. No hay forma de que nosotros podamos apagar un incendio de verdad. ¡Tengo una gran idea! ¡Alarma de incendios! ¡Hay un incendio en la casa en el árbol, gatitos! ¡Vésanse, gatitos bomberos! ¡Que alguien me ayude! ¡El incendio está apagado y todos están a salvo! ¡Muy buen trabajo, gatitos! Veo que han estado entrenando mucho. ¡Les trajimos estas insignias especiales de bombero aprendiz! ¡Algún día serán excelentes gatitos bomberos! ¡Hurrá! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los Kiddy Cats aprendieron mucho en la estación de bomberos y también se divirtieron mientras jugaban a ser valientes bomberos. ¡Fuerza de voluntad! Un día, papá horneó unos deliciosos pasteles. ¡Oh! ¡Alerta de delicia! ¡Gatitos, hay que dejar que los pasteles se enfríen! Podrán comerlos cuando estén fríos, después de la cena. ¡La cena! ¡Pero falta mucho para la cena! ¡Entonces tendrán que usar la fuerza de voluntad! ¡Oh! ¡Fuerza de voluntad! ¿Qué es eso? La fuerza de voluntad nos ayuda cuando debemos mantener una decisión muy difícil, aunque no queramos seguir adelante con ella. ¡Cómo no comer pasteles antes de la cena! ¡Oh! Si se comen uno ahora, eso arruinaría su apetito. ¡Oh! ¿Qué dicen si jugamos un juego? El gatito que no coma pastel antes de la cena recibirá un maravilloso premio. ¡Un premio genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Creo que tenemos un trato. ¡Mi guau! ¡Oh! ¡En serio quiero comerme un delicoso pastel! ¡Es que huele muy bien! ¿Mmm? ¿Tienes que usar tu fuerza de voluntad? ¿Por qué no juguetes un poco de ajedrez? ¡Eso alegrará tu mente de los pasteles! O llévate tu robot y juega un rato con Candy ¡Vuelvo en un momento! ¡Oh! Creo que mejor me los llevo a la cocina Así no tentarán a nadie ¡Cookie! ¡Tengo una idea! ¿Qué dicen si los tres vamos al parque? Al menos ahí no hay pasteles ¡Tengo una sorpresa! Mi mamá acaba de hornear estos hermosos y deliciosos pasteles ¡Adelante! ¡Tomen uno! ¡Cookie no! ¿Recuerda usar tu fuerza de voluntad? Le prometimos a mamá que no comeríamos pastel antes de la cena Lo sé, pero este no es uno de los pasteles de papá Pero si comemos uno ahora, no tendremos hambre a la hora de la cena ¡Debes usar tu fuerza de voluntad! ¡Vamos! ¡Te llevaré a casa! ¡Pasteles! ¡Deliciosos pasteles! Tal vez Cookie realmente está súper hambriento Vamos a buscarle una banana o algo así ¡Guau! ¡Mira lo esponjosos que son! ¡Ah! Apuesto a que están súper deliciosos ¡Dame esos pasteles! ¡No! ¡Dámelos a mí! ¡Oh no! ¿Te los comiste todos? Gatitos, ¿qué pasó con los pasteles? ¿Acaso no siguieron las reglas del juego? ¡De verdad intentamos usar nuestra fuerza de voluntad! Pero creo que al final no pudimos hacerlo ¡No nos comimos los pasteles! ¡Eso significa que ganamos! ¡Oh wow! ¡Creímos que te los habías comido! Soñé con estos pasteles todo el día Pero cuando me di cuenta que ustedes los querían tanto como yo Decidí ayudarlos ¡Y los escondí! ¡Oh ya aprendí algo increíble! Si los tres nos ayudamos para superar algo difícil Entonces juntos podemos hacer cualquier cosa Tienes razón, Candy Y como los tres lo hicieron muy bien Se ganaron unos premios maravillosos Les hice unas camisetas nuevas Para que todos sepan que tienen una increíble fuerza de voluntad ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Wow! Voy a hacer lo mismo que ustedes Y pondré a prueba mi fuerza de voluntad ¡Yo también! Pero primero vamos a jugar y a divertirnos Para que así tengamos mucha más hambre Los gatitos aprendieron todo sobre la fuerza de voluntad Y que es más fácil resistir la tentación Si todos nos ayudamos mutuamente Cookie toma un descanso Un día papá hizo un anuncio emocionante Gatitos, hoy iremos al acuario Veremos muchos peces y pulpos diferentes ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Pero primero tienen que guardar su tren de juguete Antes de que ocurra un choque de trenes ¡Vamos a guardarla ahora! Eso suena maravilloso Y mientras, papá comprará las entradas por internet Construimos una vía de tren tan grande Que nos tomará mucho tiempo en guardarla Bueno, entonces será mejor empezar Ordenar no era algo que Cookie disfrutara ¡Cookie! ¿Puedes guardar el control en la caja? ¡Es demasiado pesado para mí! ¿Cookie? ¿Dejaste caer ese pesado control en tu pata? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, sí! Se me cayó justo sobre mi pata ¡Ay, me duele mucho! Creo que no podré seguir ordenando ¡Descuida! Como te lastimaste la pata, deberías descansar Pero quedarse esperando en el sofá sin hacer nada Era muy aburrido ¡Cookie! ¡Auchy! No uses esa pata o nunca mejorará ¡Oh! ¡Pero tengo sed! Yo te traeré algo de beber Y si necesitas algo más, solo dinos y nosotros lo traemos A Cookie le empezó a gustar esto de tener una pata lastimada Porque todo el mundo era amable Así que empezó a llamar a Pudding y Candy para que hicieran todo por él ¡Quiero comer una manzana! Eh, pensándolo bien, mejor quiero una pera Entonces el gato con botas le preguntó ¿Cómo estás, Cookie? ¿Te sientes mejor? No, me sigue doliendo la pata ¿No deberíamos decírselo a mamá? No hay que molestar a mamá por una pata lastimada ¿Y si quiere enviarme al hospital? Deberíamos ponerte hielo sobre la pata No hagan eso Probablemente me resfrié con todo ese hielo Si tuviéramos una máquina del tiempo, podríamos usarla para volver en el tiempo Y evitar que Cookie se lastimara la pata Pero las máquinas del tiempo no existen Estoy seguro de que mi pata mejorará por sí sola, pero aún no ¿Saben? Creo que ver la televisión en serio ayudaría ¡Miren, gatitos! Acabo de imprimir nuestros boletos para el acuario ¡Papá! ¡Oh! Vaya, creo que papá acaba de chocar con el tren El golpe no fue tan fuerte Pero papá no podrá conducir a ninguna parte Díganme, gatitos, ¿por qué no guardaron su tren como se los pedí? Eso estábamos haciendo Pero Cookie dejó caer el control del tren en su pata ¿Entonces empezamos a cuidar de él? Ah, para ser honesto, el control no cayó sobre mi pata Ah, y mi pata no está lastimada ¿Pero por qué nos dijiste que te dolía? Bueno, al principio lo dije porque no quería ordenar Pero después me gustó mucho que me cuidaran tan bien Es tu culpa que no podamos ir al acuario hoy Porque papá se lastimó el pie En serio, en serio, lo siento Aún podemos ir Yo puedo conducir hasta allá Y Cookie no volverá a hacer algo así ¿No es verdad, Cookie? No lo haré nunca más, lo prometo Lo siento, papá Tengo una gran idea Antes de irnos, hay que guardar el resto de las sillas del tren Para que nadie más se lastime ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Cookie fue un buen gatito al decir la verdad Y aprendió que lo mejor es ayudar y no pensar solo en ti mismo Un gato no tan despreocupado Un día mamá salió y dejó a papá en casa con los kitty cats Querido ¿Sí, querida? ¿Recuerdas las tareas que les pedí que hicieran? Sí, y por supuesto, estábamos a punto de hacerlas Ah, gatitos, mamá quiere que pase la aspiradora y que yo lave la ropa antes de que ella regrese Pero antes de hacerlo, ¿podemos jugar un rato? Me encantaría ver fútbol todo el día, pero si no lo hacemos ahora, jamás terminaremos ¿Está cansado de las tareas del hogar? Gato despreocupado hará todas las tareas por usted Limpiará, lavará la ropa y se ocupará de todo Llame ya y orden el sistema para hogar Gato despreocupado ¡Genial! Apuesto que esa cosa podría aspirar todas las alfombras ¡Es y muchas cosas más! ¿Saben qué creo que haré gatitos? ¡Pediré al gato despreocupado! ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau Papá pidió el sistema Gato despreocupado y en una hora ya estaba instalado en casa Gato despreocupado está listo para usarse Gato despreocupado, enciende el modo de limpieza ¡Sí! ¡Es súper increíble! ¿Qué otras cosas puede hacer? Este sistema reconoce la cara de sus dueños Y abre la puerta para que entren Identidad confirmada Bien, Gato despreocupado, enciende tu función de lavandería Lavandería iniciada A papá y a los gatitos les gustó mucho el gato despreocupado Pero luego, algo salió mal Basura en el piso Iniciar limpieza ¡Para! ¡Mis piezas de rompecabezas! La ropa está lista Por favor, retire sus prendas ¡Oh! 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 ¡Lavó la ropa de color y la ropa blanca juntas! ¡Déjame entrar! Identidad no confirmada ¡Pero soy yo! ¡Cookie! Y Puri también Identidad no confirmada Tenemos que quitarnos los disfraces para que vea quiénes somos Pero no hemos terminado de jugar a los extraterrestres Este sistema de Gato despreocupado está siendo más problemático de lo que debería ¡Tengo una gran idea! Deberíamos apagarlo y hacer las tareas nosotros mismos ¡Ya llegué, familia! ¡Mamá! Bienvenida a casa. Recién terminamos todas las tareas. Bien hecho, gatitos. Sabía que podía contar con ustedes. Y por eso les traje helados para todos. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Si el gato despreocupado hubiese hecho las tareas, ¿los helados hubieran sido para él y no para nosotros? ¿De qué gato despreocupado están hablando? Probamos un dispositivo para ahorrarnos el trabajo. Pero enseguida nos dimos cuenta de que no le necesitamos. ¡Sí! ¡Vamos, familia! ¡Es hora de comer helados! Los gatitos se divirtieron haciendo las tareas del hogar, pero la mejor parte para ellos fue lo feliz que hicieron a su mamá. ¡La tarjeta de cumpleaños musical! Era el cumpleaños de papá. Y los gatitos se preguntaban qué regalarle. ¡Ya sé, mamá! ¡Démosle a papá una bicicleta para que no se quede atrapado en el tráfico camino al trabajo! Es una idea encantadora, pero debes recordar que su dulce y lindo papá es muy... torpe. Cierto. Entonces deberíamos darle un helicóptero. ¡Qué buena idea, Pudín! Pero el aire que hay encima del tráfico puede estar muy sucio. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Démosle un cohete! Así podría volar por encima de todo ese aire sucio. Pero conociendo a su papá, probablemente termine atrapado en el tráfico espacial. Entonces, ¿qué podemos regalarle? Bueno, hay una cosa que sé que papá siempre ha querido. ¡Ah! ¿Y qué es? ¡Démosle! Una tarjeta musical. Una que cada vez que la abres, toca una hermosa música. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! En la tienda, habían tantas tarjetas musicales para escoger, que no sabían cuál regalarle. Una tarjeta con un lindo pastel que también toca la canción de cumpleaños es perfecta, niños. Los kitty cats también creían que era perfecta. ¡Quiero escucharla otra vez! Ahora es mi turno. ¡Sólo una vez más! Así que la escucharon una vez más y luego la volvieron a escuchar otra vez. La escucharon tanto que perdieron la cuenta. Pero la escucharon, la escucharon y la escucharon sin parar. Oigan, ¿qué pasó? La batería no pudo agotarse tan rápido. Tal vez solo está cansada. Tal vez se olvidó cómo es la canción. Intentaré refrescarle la memoria. Ay, solo está siendo perezosa. ¿Quieres arruinar el cumpleaños de papá? ¡Empieza a tocar la canción ahora! ¡Oh, no! Ahora la tarjeta está enojada. ¡Mamá! ¡Mamá! La tarjeta de cumpleaños de papá ya no quiere tocar. Al parecer, la batería se agotó por completo. ¿Alguien la estuvo escuchando mucho tiempo? Les dije que esto pasaría. La escuchaste tanto como nosotros. No, tú la escuchaste más que yo. ¡Claro que no! Ahora, ¿qué le daremos a papá para su cumpleaños? En ese momento, el papá cumpleañero volvió a casa del trabajo con una bonita caja llena de dulces que había hecho en la fábrica donde trabaja. ¡Ya sé qué hacer! ¡Síganme! Los gatitos tuvieron una idea. Se dieron cuenta que a veces el mejor regalo es el que haces tú mismo. ¡Hola, papá! ¡Cookie, candy, puding! ¡Hola, niños! Hicimos esto para tu cumpleaños. Porque nosotros... ¡Te queremos más que nada en este mundo! Muchas gracias, niños. Es muy hermosa. ¡Siempre quise una tarjeta musical! Es la mejor tarjeta musical del mundo y es el mejor regalo de cumpleaños que me han dado. ¡Ja, ja, ja, ja! Desearía que nuestra tarjeta pudiera tocar música por su cuenta. ¡Oh! Sí puede. Mamá había grabado la canción de cumpleaños de los gatitos en su teléfono. ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Y papá tuvo el mejor cumpleaños del mundo. ¿Qué podría ser mejor que la música, los pasteles y la familia? Tenis con papá. Un día mamá estaba hablando con alguien por teléfono. Ajá, de acuerdo. Oh, esa parece una idea maravillosa. ¿Cuándo te gustaría jugar? Estupendo, nos vemos ahí. Y dime, ¿a qué vas a jugar, cariño? Bueno, tú y yo jugaremos juntos. Jugaremos tenis con la mamá y el papá de Chase. ¡Wow! ¿Van a jugar un partido de tenis? ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Pero, cariño, espera. Sabes que no soy el mejor jugando tenis. Está bien, cariño, yo puedo ayudarte. Jugaremos un par de sets. Oh, mejor juguemos solo un set, ¿de acuerdo? Tengo cosas que hacer. De acuerdo, un set y eso es todo. Me voy al gimnasio. Tengo que estar en forma para mañana. Oh, vamos a perder sin importar qué. Y todo será mi culpa. No te desanimes, papá. Tienes mucho tiempo para practicar. Tiene razón. Te ayudaremos, papá. El patio trasero era el lugar perfecto para practicar. La clave del tenis en pareja es mantenerte fuera del camino de tu compañero y pegarle a la pelota. Papá, solo finge que estas cosas son mamá. Y recuerda mantenerte alejado. ¿Esa es mamá? De acuerdo. Oh, cariño, lo siento. Oh, disculpa. ¡Ese fue un accidente! ¡No, esperen! ¿Qué ocurre? Papá no le ha pegado a una sola pelota. No se mueve lo suficientemente rápido para alcanzarla. Sería mucho más rápido si usamos unos patines. Pero nunca aprendí a detenerme en patines. Si usó unos patines, estorbaría mucho más a mamá. Tal vez deberías quedarte en un lugar y esperar que la pelota llegue hasta ti. Si lo haces, no te interpondrás en el camino de mamá. ¿Y si nunca llega la pelota? Entonces sería como si mamá estuviera jugando sola. Eso es lo que temo que va a pasar. Cuando se trata de tenis, soy el peor. Para animarlos a todos, papá le ofreció a los gatitos un poco de té y un trozo de su mejor pastel. Puede que no seas el mejor jugador de tenis del mundo, papá. Pero haces los pasteles más deliciosos del mundo. Sí, y también los más lindos. Solo míralos. Aprender a hornear así requiere mucha práctica. Primero tuve que aprender lo básico, como batir la crema. Tengo una gran idea. Sé cómo podemos enseñarle a papá a jugar tenis. Oh, creí que habíamos terminado con todo eso del tenis. Papá, no te preocupes. Te prometo que esta vez lo harás increíble. En el tenis, como en cualquier otra cosa, lo mejor es empezar con lo básico. Y con el tiempo, hacer cosas más difíciles. ¡Ah! 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 Bueno, vecinos. Puede que ganáramos el set, pero ustedes jugaron increíble. Me sorprendieron. Sí, jugaste fantástico, cariño. Lástima que no puedas jugar más. Serían geniales unos sets más. ¡Ja, ja, ja! Podemos jugar otros diez sets. Estoy completamente libre hasta esta noche. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Y así es como unos simples ejercicios ayudaron a papá a creer en sí mismo. Porque siempre se siente bien cuando te esfuerzas para lograr algo.